¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste daño? Tal vez fue por mi cobardía de no decirte nunca que te quería Lloré, tu recuerdo, grité, mira al cielo Y hoy, sentado bajo el alba, con la mirada fija hacia la nada Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida, no muero de ese amor Si piensas que me dejas mal herido, no te lo creas, no Haz otra mujer en contra en mi vida, por ti te digo adiós No, 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 no Te vas, un tonto Y tú, nunca querías hablar Las diez, asomado a la ventana Con la esperanza siempre, de tu llegada Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida, no muero de ese amor Si piensas que me dejas mal herido, no te lo creas, no Si piensas que me dejas mal herido, no te lo creas El tiempo pasa pero no mi vida, no muero de ese amor Si piensas que me dejas mal herido, no te lo creas, no Haz otra mujer en contra en mi vida, por ti te digo adiós No, 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 no Música 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 Música